Es la prueba de ADN, noventa y uno punto siete, actualidad, deportes, noticias. Bien, vamos de inmediato a conectarnos con Paulina García. Finalmente ha sido con voto negativo el despacho o el informe negativo de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra la Ministra Toate. ¿Te escuchamos, Paulina? Sí, la verdad, Carla, es que por cuatro votos a favor y uno en contra, la Comisión encargada de analizar esta acusación constitucional en contra de la Ministra del Interior recomendó rechazar la procedencia de este libelo acusatorio. Recordemos también que este informe que evacúa dicha comisión no es vinculante con lo que resuelva la Cámara de Diputados. Lo que importa, lo que hay que poner atención es que se recomienda rechazar el libelo porque no habría los argumentos suficientes para que la Ministra del Interior sea acusada constitucionalmente. Es lo que está ocurriendo hasta ahora a la Comisión Revisora. Se le está criticando al presidente de la Comisión, al PPD, Jaime Araya, por acelerar el debate. Le dicen incluso a los parlamentarios del Partido Republicano que lo van a llevar a la Comisión de Ética para poder anular esta votación debido a que no tuvieron el tiempo suficiente para poder revisar bien los argumentos que acusaban a la Ministra. Vamos a ampliar en un ratito más todo el detalle. La Comisión Revisora